... ¿Qué tal están? Les saludamos desde Onda Cádiz, en la radio y en la televisión. Un placer hacerlo hoy en jornada de miércoles vísperas, además de la festividad del Rosario de la Virgen Patrona de Cádiz, que será mañana, pues hoy ya saben que le vamos a adelantar también programación, parte de esa programación especial que queremos hacer mañana. Pero tiempo al tiempo, vamos ahora a lo que vamos, a presentarles otras noticias importantes que han sucedido en esta tarde-noche de ayer, hoy por la mañana, y que lo resumimos todo en este programa, ya saben, matinal, Cádiz al día, que lo comenzamos de inmediato. Bueno, pues marca el termómetro en la bahía de Cádiz, 18 grados. Nubosidad, ya saben, en lo matinal, a primera hora, pero despejado durante el resto de la semana. Por cierto, aviso amarillo, en este caso por oleaje en las costas de toda nuestra provincia, aunque los cielos, como digo, seguirán despejados en esta jornada del miércoles. Hoy día, 6 de octubre, desde donde les saludamos también, para recordarles, por ejemplo, una acción, la de bomberos, que sofocaban el humo de una instalación en el recinto fiscal de la zona franca. Servicios de seguridad llevaron a cabo con la Guardia Civil del recinto. Avisaron a partir del mediodía, 11 de la mañana, la existencia de humo, salieron precisamente de esa zona norte del recinto, instalaciones que afectan a un edificio anexo al número 23, que actualmente hablábamos que era protagonista porque es la empresa Petap Cachico quien acaba de empezar a trabajar allí. No hay que, bueno, pues argumentar heridos, en este caso, en las personas, en las trabajadoras que estaban en ese momento allí. La tasa de incidencia, muy rápido, hoy en la provincia continúa a la baja en una jornada. Eso sí, hay que anotar 24 nuevos positivos, según el informe del COVID de la Junta de Andalucía, eso sí, en las últimas horas hay que reflejar y, bueno, un nuevo fallecimiento, cosa que lamentamos, un único fallecimiento, pero que seguimos estando alerta y que nos sirve seguramente para seguir llevando las medidas, las correspondientes, para un buen y mejor término. Estamos en las 9.2 de la mañana, sigue informando Onda Cádiz, vamos a repasar otros titulares. Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Digo bien, son las 9 y 3 minutos, empezamos hablando del equipo de gobierno, ofrece Cádiz como futura sede del Tribunal Constitucional. El concejal de presidencia, Paco Cano, así lo ha anunciado, una intención de elevar al próximo Pleno Ordinario de este mes de octubre una moción para pedir no sólo el apoyo de la oposición a esta iniciativa, sino también a la propia Junta de Andalucía y al gobierno central, así como también a otras instituciones y colectivos. Y el ayuntamiento saca a licitación la instalación de la barandilla de la protección del paseo marítimo. Con este proyecto se cuenta con un importe de 213.192 euros, exactamente, en un plazo de ejecución de cuatro meses y se va a garantizar la seguridad de la zona comprendida entre las calles Condesa Vilafuente Bermeja y General Rodríguez Bouzo. Hay que decir que, bueno, ganará en accesibilidad y también en estética toda esta zona. Y la empresa Procasa reúne a las familias adjudicatarias de una vivienda en la calle Botica número 29 con y para presentarles la promoción. La presidenta de este ente municipal, Eva Tubío, bueno, pues ha informado de las características de la rehabilitación de este edificio del siglo XVIII, que ahora es completamente accesible y cuenta con placas solares fotovoltaicas. Y son distintos recursos los municipales los que se siguen aportando a las personas sin hogar para avanzar en esa integración social. Estamos hablando que se ha presentado en esa mesa de personas sin hogar un informe con actuaciones en ese primer semestre de lo que llevamos de 2021. Y hablamos también del Muelle Ciudad, que acoge iniciativas escolares dentro de ese programa, ya saben, para el fin de semana de la SailGP. Bueno, pues, más allá de lo deportivo, hemos dicho en alguna ocasión que son otras las actividades que se pretenden, como actividades culturales de ocio que se preparan para atraer a los visitantes, se pretende concienciar también a los más pequeños de casa. Y la Universidad de Cádiz celebra sus 10 años al frente del campus de excelencia del mar, el CEIMAR. Bueno, pues una muestra en la verja del Muelle recoge los hitos más destacados de una década ya. Y el personal de fiestas se traslada a la sede del ECO. Bueno, pues se produce así una unificación presencial de los trabajadores de Cultura y Fiestas, después de que ambas delegaciones se unieran desde el pasado, recordarán, mes de diciembre del 2020. Y desde la próxima semana ya, y hasta el fin de mes de octubre, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz va a organizar actividades para distintos colectivos ciudadanos profesionales de la ciudad. Ya saben que esa vocación de ser punto de encuentro y con un objetivo de crear redes de la comunidad local a la zona franca de Cádiz también se quiere hacer. Se mantiene esa amplia y tradicional propuesta de talleres, procesos creativos colectivos de la mano de artistas que van a participar, como decimos, en una programación que daremos cuenta de vida también durante estos próximos días. Y la Catedral de Cádiz, bueno, pues revive sus mejores momentos de visitas. En el inicio de esta misma semana, el pasado lunes, se han contabilizado casi 1.300 personas que han querido visitar el monumento histórico. Y salimos un poquito de nuestra capital, anotamos la empresa Navantia, tiende la mano a la industria auxiliar para asumir así la reparación de buques. Desde la propia presidencia de la empresa se ha lamentado, dicen, la falta de capacidad de respuesta del tejido empresarial local para asumir este desafío. Bueno, pues son palabras del propio presidente de Navantia, Ricardo Domínguez. Y desde el gobierno central se ha anunciado para el alquiler de viviendas una ayuda de 250 euros mensuales con el bono joven, que es como se llama. Está destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas inferiores a 23.725 euros. En este caso, una ayuda que viene para facilitar esa emancipación. Y vamos a tener en cuenta también la formación, en este caso hablamos de Adelante Cádiz. El medio ambiente centra esa propuesta para el próximo pleno de la diputación. Como digo, la formación avanza dos mociones que planteará en ese pleno. Según ha adelantado en rueda de prensa, la diputada de Adelante Cádiz planteará el rechazo de los megaproyectos urbanísticos que se denuncian que amenazan el litoral de la provincia. Cuestiona Lorena Garrón que existen una decena de macrourbanizaciones en previsiones de construir. Asimismo, plantearán al pleno de diputación una ley que regule la instalación de plantas fotovoltaicas que pongan límites a las instalaciones desmesuradas en este tipo de infraestructuras. Vamos a escuchar a Alejandro Gutiérrez. Por eso nosotros insistimos en que es renovable sí, pero no así. Y es que demandamos una regulación por parte de la Junta y una moratoria hasta que exista esa regulación. Por eso en esta moción echamos la diputación que regule los espacios de instalación de esta fotovoltaica de manera que sea obligatorio primero ocupar los espacios disponibles en suelo urbano, en especial en los edificios públicos y también en los polígonos y las zonas industriales donde tenemos mucho terreno disponible. Anotamos más en esta mañana de miércoles. Diputación diseña la agenda urbana de la provincia de Cádiz. Lo que se busca son esos primeros resultados en el área de Barbate, Conil, Bejeri, Tarifa en convertir también ciudades y pueblos en entornos más habitables fomentando un desarrollo urbano sostenible territorialmente y con servicios públicos que se fortalezcan y en una economía competitiva combatiendo así el desempleo juvenil y la despoblación. Y preocupación de las universidades de nuestra comunidad andaluza por la sostenibilidad económica futura. Francisco Piñaya, el rector de la UCA, firma también ese documento que, bueno, se le envía a la Junta de Andalucía donde se muestra esa preocupación en especial a corto plazo para el curso 2022. Y se anuncia el primer concierto que se va a celebrar dentro del Museo de Camarón. Será este mismo sábado, día 9, y quien tendrá el honor de hacerlo y abriendo esa lista futura de actividades culturales será Javier Ruibal. La entrada es gratuita, pero eso sí, hay que hacer petición de ella a la propia Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la Isla, por correo electrónico. Y hablando de este sábado, llegamos también al puerto de Santa María donde se reanuda, en este caso, las visitas a otro de los monumentos históricos e importantes y representativos, la Plaza de Toros. Y en Puerto Real, anotamos también, en la Plaza Alberti se va a celebrar este fin de semana Food Truck Festival. Propuestas culinarias y con actividades lúdicas, con actuaciones musicales también para el disfrute, no de los pequeños solo, de toda la familia. Y cerramos, hoy miércoles se va a presentar la 37ª Subida de Bejer, una prueba automovilística que será puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña y para el Open Provincia de Cádiz de Automovilismo. Es una prueba que se va a disputar este mismo fin de semana, el 9 y el 10 de octubre, como decimos. Estamos ya en las 9 y 10 de la mañana. Sigue informando desde la radio y la televisión local, municipal, Onda Cádiz. Ahora vamos a la primera entrega, primera entrevista de la mañana. La primera entrevista de la mañana en Cádiz al día. Hoy, precisamente en cada inicio de otoño, en octubre concretamente, bueno, pues nos acercamos a distintas asociaciones implicadas en siempre ayudar a los demás. El tiempo, la meteorología, el cambio de temperaturas y especialmente con los más desfavorecidos. Hoy nos queremos acercar al número 4 de la calle Martínez Campos. Allí llevan ya 5 años ofreciendo un servicio fundamental para que el comienzo de cada día sea digno. El de ofrecer desayunos gratis y todo esto sin ánimo de lucro. Estamos hablando con la asociación Calor en la Noche. En esta ocasión vamos a saludar a Rocío Urbano, que es trabajadora social de la asociación a quien damos la bienvenida. Rocío, ¿qué tal estás? Hola, buenos días a todos. Bueno, pues gracias por levantar el teléfono a Onda Cádiz a esta hora de la mañana. Solemos hacer, como digo, y tener esta cita anual precisamente para conocer qué tal ha ido ese cambio entre el verano y este otoño, que despacito viene con el tema de temperaturas y aguas, pero lógicamente ya no son las mismas condiciones que en verano. ¿Cómo va la cosa? Efectivamente, ya no es lo mismo. La cosa va muy bien. Por ahora los cambios han ido entrando muy despacito y, bueno, ya están empezando a requerir las primeras prendas de abrigo, las primeras sudaderas, las primeras mantas para cobijarse, para taparse por la noche. Pero, bueno, todavía estamos con temperaturas suaves y eso se nota. Eso se nota. Bueno, hoy hemos querido tomar el café con la asociación El Desayuno, si me lo permite, ¿cuánta gente más o menos actualmente recurre precisamente a esa actividad que hacéis? Pues diariamente vienen una media de unas 80 personas a recoger el desayuno. Números arriba, números abajo, pero es más o menos la media. Hay épocas un poquito más, con más afluencia y hay épocas en las que bajan un poquito los números, pero oscila, oscila por ahí, 80 personas más o menos. ¿Y estas personas son, Rocío, todas personas sin techo o hay más gente que se suma? No, principalmente son personas sin hogar, personas que duermen en la calle o en los albergues, pero también hay otro perfil de usuario que son personas que tienen techo, tienen casa, pero tienen bajos recursos económicos. No pueden llegar a finales de mes y son usuarios de comedores sociales. Claro. Bueno, aprovechamos cinco años, cinco años de trabajo, cinco años de actividad. En una cosa hemos hablado con Manolo Mení en todas estas ocasiones anteriores. Rocío, ¿cómo empezó todo? Un poco por hacer un poco historia y también para planteárselo a aquellos nuevos que no conocen, en definitiva, esa actividad de la asociación. Pues hace cinco años iniciamos el servicio de desayuno. Era un proyecto, una ilusión, un reto que la entidad tenía guardado durante muchos años, conocedores de la necesidad de cubrir la primera comida del día. Nosotros atendíamos a pie de calle y sabíamos que había comedores para el almuerzo y para la cena, pero no para el desayuno. Teníamos ese sueño, al principio un poquito inalcanzable, pero poco a poco se le fue dando forma. Y hace cinco años, con la cesión del local que el ayuntamiento nos facilitó, nosotros lo adecuamos, lo convertimos en lo que es hoy, que es un comedor. Y bueno, ya han pasado cinco años donde estamos prestando este servicio todos los días. Un servicio, ¿y quiénes formáis parte de ese día a día? ¿Cuánta gente sois? Pues somos voluntarios formados en grupos de siete u ocho personas. Cada grupo cubre un día de la semana. Se van turnando y bueno, en total, pues alrededor de 50 o 60 voluntarios son los que a lo largo de toda la semana cubren este servicio. Luego tenemos un pequeño grupo de voluntarios como de Comodín, porque bueno, por si hay alguna baja, por si hay algún hueco que cubrir. Y así vamos desarrollando la actividad día tras día. Desde ese primer día ha pasado ya cinco años, como decíamos, Rocío. Aprenderse habrá aprendido muchísimo, pero desayunos se siguen dando, lo cual la necesidad está ahí, la demanda, desgraciadamente, está ahí. ¿Y cuánto ha podido cambiar desde esos primeros días a cómo se desarrolla la actividad hoy? Pues bueno, más o menos hemos seguido la misma línea. Si es verdad que el COVID es la que nos ha marcado la gran diferencia en el último tiempo. Ahora mismo el servicio de desayuno lo estamos dando a modo de picnic en la puerta, porque las medidas sanitarias y por seguridad nos han obligado a ello. El comedor es pequeño, con poca ventilación, pero bueno, ahora está la cosa mejor. Pretendemos volver a retomar. No tenemos fecha todavía de la apertura del comedor, pero pretendemos volver a dar el servicio como lo veníamos desarrollando desde hace cinco años. Hemos dicho que sin techo, la mayoría son personas que no tienen cobijo, que no tienen dónde vivir y aprovechan cada mañana precisamente para tomarse ese café con leche. ¿En qué consiste el desayuno, Rocío? Bueno, pues principalmente ofrecemos una bebida caliente, que puede ser el café solo con leche, puede ser una infusión, con la caos, y luego damos, ahora mismo damos bocadillos de distintos tipos, damos mantequilla, pan con mantequilla, con aceite, solemos dar paté. Hoy, por ejemplo, han venido voluntarios muy generosos que han traído tarrinas de manteca colorada. Bueno, damos también magdalenas y galletas, sobre todo para personas que tienen problemas de masticación. Damos un servicio bastante completo, en función también de las donaciones que vayamos recibiendo y de la época del año suele ser bastante rico. Hablemos de esa colaboración externa. En este caso, al principio, costó trabajo, lógicamente, o no tanto quizás, porque la idea llamó mucho la atención, positivamente, cinco años después, esa colaboración. Hemos dicho que, bueno, el local fue ofrecimiento municipal por parte del ayuntamiento, por parte de otras entidades en la capital, o no sé si fuera también. ¿Quiénes son los que se unen y van de la mano con esta idea? Pues, mira, principalmente nosotros tenemos a nuestros socios, nosotros tenemos un número bastante amplio de socios en la entidad, que, bueno, con sus aportaciones económicas mensuales o trimestrales, son nuestro gran costo. Eso, por supuesto, por descontado, no nos podemos olvidar de ello. Pero luego son tantísimas, tantísimas entidades, empresas, asociaciones, particulares que siempre se acuerdan de nosotros. La verdad es que nosotros nada más que podemos tener boca para agradecer. En estos cinco años, rara es la semana que nos llaman al timbre de la puerta con una donación de un particular, un teléfono que suena porque hay una iniciativa en un colegio, en un AMPA, en una asociación de destinos. No nos podemos olvidar de las cofradías. Son muchas, muchas empresas, entidades. No te puedo decir otra cosa. Somos muy afortunados. Somos muy afortunados, la verdad que sí. Qué bien. Nos alegramos y que cunda el ejemplo para cualquier persona, a nivel particular o colectivo, que quiera contribuir. Me imagino que será simplemente con poner el contacto con vosotros. Por supuesto, a través de las redes sociales, a través de nuestro teléfono o viniendo en el hueco de la mañana aquí al comedor. Habla con cualquiera de los voluntarios, habla conmigo y buscamos la forma de colaborar perfectamente. Hemos dicho en horario matinal, en Martínez Campos. No, en Martínez Campos es la dirección social de la entidad. Nosotros estamos en el Campo del Sur. Ah, claro. Sí, en regimiento de infantería, lo que antiguamente era la antigua policía local. Lo estamos viendo en pantalla ahora, sí. Sí, pues ahí es donde nosotros tenemos el comedor. Y ahí es donde se puede dirigir cualquier persona que quiera colaborar con nosotros desde las nueve de la mañana hasta las once, seguro. Del lunes a jueves también hasta las una y media. Pues cualquier persona puede pasar por aquí y ofrecerse en lo que buenamente pueda. Qué bien. Rocío, una cosa más. Simplemente por conocer la situación real. Hemos dicho que la mayoría son gente sin techo, sin hogar. Pero ha habido momentos donde padres y madres de familia han tenido que acudir también. Sí, sí. Aquí es una realidad. En nuestro comedor lo hemos visto de una manera muy puntual. No ha sido algo generalizado. Me consta, porque nosotros estamos en contacto con otras asociaciones, con otras entidades, con otros recursos de la ciudad. Y nos consta que en los otros comedores sí han visto incrementado el número de atenciones en familia. Nosotros hemos visto casos más puntuales, más puntuales. No hemos visto esa realidad, la hemos atendido en la medida de lo posible, pero no ha sido algo muy, muy significativo. Pero nos consta que esa realidad la están viviendo otros compañeros nuestros. Muy bien. A lo mejor por el tipo de servicio que damos, de desayuno, que es un reparto de una comida, que no damos lotes, ¿sabes? Bueno, pues sigue estando calor en la noche. Dentro es notable el trabajo, la actividad que realizáis. A mí me gustaría que mandaras un saludo, cuando colguemos el teléfono, a todos esos compañeros y compañeras y voluntariado que se presta. Y hablando de voluntariado, me gustaría que mandases un mensaje como trabajadora social y como persona que palpa diariamente todo esto, para esos más jóvenes que también se puedan implicar en esta actividad, Rocío. Bueno, yo siempre digo que quien quiere cambiar las cosas siempre tiene poder en sus manos. Todos, cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, puede hacer que la situación de las personas sin hogar cambie. Algo tan simple como saludar a las personas sin hogar que pide en la esquina debajo de nuestra casa, a diario, de preguntarle cómo está. Algo tan básico como interesarse por su nombre, llamarlo por su nombre, darle una identidad, un valor a esa persona. Algo tan básico como eso ayuda mucho, ayuda muchísimo. Y luego, quien quiere implicarse, por supuesto, más, solo tiene que ponerse en contacto, por supuesto, con nosotros, cualquier otra entidad que trabaja con el colectivo. Muchos granitos de arena, ¿no? Se consiguen grandes cosas. Bueno, pues hablamos de satisfacción para aquel que no puede y sí tiene su desayuno, pero yo imagino que como parte implicada, Rocío, satisfacción enorme, precisamente por ayudar a los demás, que nunca está de más. Por supuesto. Nosotros estamos muy, muy contentos, muy satisfechos. Porque, bueno, esto era un gran reto. La asociación, bueno, tiene ya una larga trayectoria, 18 años. La atendíamos siempre a pie de calle. Y para nosotros el comedor era un gran reto. Bueno, que nos hemos demostrado nosotros mismos que podemos. Somos ya bastante reconocidos entre el colectivo y la ciudad. Y, bueno, somos un punto de referencia en el sentido de que no solo vienen a recoger unos alimentos, sino que somos lugar de encuentro, de aspecto, de cariño. Esa es la clave de nuestra entidad. Ofrecer esa cercanía. Hemos sido testigos en la radio desde hace ya cinco años, precisamente, aquí. Y ahora compartiéndolo por la televisión también, de todo ese esfuerzo y trabajo. A Manolo, a May, a todo el mundo. De verdad, de corazón, gracias por esa actividad, por esa idea y por llevarlo a la práctica cuando se ha podido, que creo que ha sido la mayoría de las mañanas del año. Rocío Urbano, trabajadora social dentro de Calor en la Noche. Lo dicho de verdad. Abrazo fuerte y besito al resto de compañeros. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, estamos en deuda, de verdad, con asociaciones como esta, como decíamos esta mañana, que ponen de su parte para siempre ayudar a los demás. Estamos en tiempo de despedida. Preparamos. Hay más que contarles en esta mañana, donde adelantaremos la programación especial de mañana, Día de la Patrona, en la capital, y donde esta casa hará programación, ya digo, especial, estando en directo en la salida profesional de la Virgen del Rosario. Pausa y seguimos con más programación. Hasta después a las once. Adiós. Onda Cádiz Carnaval. La radio del Carnaval de Cádiz. Y salimos a exteriores. Shh, vamos a escuchar una callejera. Su préstamo está concedido, no tiene que preocuparse. Cuánta la firma del directo que lo firmará. ¡Vámonos! Cuando salga de la cárcel. De lunes a viernes, de tres de la tarde a siete de la mañana del día siguiente, y el fin de semana completo. 92.8 FM y por internet, poniendo Onda Cádiz Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!